A nivel de gel cohesivo tenemos el gel de silicona de dos tipos, un gel líquido que en caso de ruptura migraría por el organismo y en este caso como es un implante mamario iría hacia la axila y el gel que ponemos ahora que es un gel de alta cohesividad, este gel mantiene la forma del implante, no migra, en caso de que hubiera una ruptura de la membrana este gel no se escaparía y mantendría su concentración dentro del bolsillo del implante. Si observamos este implante de gel cohesivo y lo pinchamos observamos que puede salir un poquito de gel, de gel, de gel pero cuando lo soltamos vuelve a su posición natural. El gel no migra, el gel mantiene su posición. A la presión sí que podemos observar que con mucha presión algo sale, pero cuando vuelve a su posición natural el gel recupera la forma. De la misma forma si rompemos con este bisturí esta prótesis vemos la alta cohesividad de este gel. Este gel es un gel, es un elastomero de silicona que con la fuerza lo deformamos pero cuando vuelve a su posición natural recupera su verdadera forma. Esta es la seguridad del implante mamario. Esto es lo que nos asegura que en caso de ruptura de esta cubierta el gel no migre. Por último decir que escoger un buen profesional también debe constar entre los factores que influyen en la duración de las prótesis mamarias. Un buen cirujano plástico cualificado garantiza el uso de implantes mamarios de la mayor calidad posible así como su correcto manejo y seguimiento del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!